¡Hola mis OtakuPlace Lovers! Hoy les voy a enseñar un capítulo donde están estas adorables peluchitos que parecen chiquitos y en realidad son super super grandes ¡Wow! ¡Son super grandes! Son super grandes y están a super precios a solo por ejemplo estos 15 dólares Y yo les voy a indicar todos los peluchos grandes, bien bonitos, todo bordaditos garantizados que tenemos especialmente para ti Así que si haces un cumpleaños especial para alguien kawaii, déjale a alguien peluche kawaii Este conejito es super lindo, es todo bordadito, tiene su basecita, es super grande, son más o menos como de 40 centímetros Es super lindo para decorar tu cuarto, también hay el unicornio, también tengo el unicornio rosado Super bonito, tengo esta alpaca, alpaca kawaii, alpaca kawaii, tengo la alpaca Y si te gusta el kpop también tengo el unicornio Tengo el peluche grandotote de Chimi Tengo de todos los de VT21 Tengo de J-Hope Tengo el de J-Hope Ya lo ponen más atrás porque ya no es tan importante Tengo el de J-Hope El de J-Hope El de J-Hope He salido algunos videos conmigo en Tik Tok Lindo peluchito de Suga También tengo el de Tata y el de RJ, pero si no que están abajo en la tienda, entonces ahorita no puede bajar Pero si tenemos el de Tata y el de RJ Y también el de la galleta kawaii Así que bueno, voy aquí ahorita a levantar la cámara Les voy a indicar más de cerca Así es del de Suga, el de J-Hope El de J-Hope El de J-Hope El de Jimmy El conchito Jaja, que linda Debo tomarles una foto El unicornio La zanahoria La zanahoria que torpe La sandía El unicornio celeste Y también tengo esto de aquí De galleta kawaii Pero está muy abajo Entonces voy a poner una fotito En el video Entonces bueno les mando full besos Full saludos Full besos Full saludos y nos vemos en un próximo video Bye Chau